pues amigo de conexión reciban un grandioso saludo de su servidor carlos federico pues mire lo que le tengo aquí en pantalla ya ve que el día de ayer fue todo noticia un revuelo la situación en la cual la tía tatis se le ocurrió ahora sí no no es una coherencia decidió renunciar a su puesto que tenía la secretaría de economía pero pero dónde va a estar permítame un segundo y ahorita se lo digo mientras le dio esa arreglada al señor pues este hombre especulador burlón sarcástico lo que es el señor López Dóriga por supuesto que Edith Moll también contestó y contestó ahora sí pues como una persona educada pero siendo rotundo conciso y preciso pasemos rápidamente pues a la información porque Tatiana Cloutier salía salía de Palacio Nacional el día de ayer solita no se subió una machuchona se subió a un auto pequeño que no sabemos por qué iba en ese auto en ese momento pero pues fue algo sui generis todo parece indicar que parece que todo fue estudiado para que la situación así se viera pero vamos a ver al señor López Dóriga que decía y ahorita también le digo que dijo Tatiana Cloutier que mandó video el día de ayer a lo mejor ya lo vio pero decía Joaquín López Dóriga viendo a Tatiana Cloutier ahí en el aeropuerto sola sin guaruras ni nada dijo el retrato de la renuncia la soledad ya en el aeropuerto hacia su tierra Sinaloa Sinaloa señor Joaquín López Dóriga bueno ya hasta sueña usted le contestó la señora Tatiana Cloutier ex titular de la secretaría de economía y le dijo no tengo idea cómo viajé usted señor López Dóriga ni como ni como secretaria viajé acompañada el 95 por ciento de las veces no sé qué tiene usted conmigo que le quito mucho tiempo o le pagan por molestar díjese nada más o le pagan por molestar cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa el vuelo era a donde vivo y hasta la sala decía por ahí Monterrey ya vio señor López Dóriga siempre le pueden arreglar a usted el bigote y le decía Simón Levy que puedes esperar Tatiana de un sicario mediático que se resigna a atender que su tiempo si es que lo hubo ya pasó ahora como antes pero más evidente sólo se prostituye al que le pague la mejor factura y si el teacher te lo digo directo eres un prostituto de la información no es insulto es descripción descripción biográfica o sea ni te está calumniando ni te está insultando ni te está enjuiciando simplemente es una descripción biográfica le manda decir ahí Simón Levy a lo cual pues se quedó callado ya el señor el señor dueño de los medios de información como lo ve aquí en pantalla donde no pues hizo las labores mínimas del periodismo pero que decía Tatiana Cloutier ya desde su natal Monterrey por aquellos rumbos vamos a escucharla en este momento para que quede usted mejor enterado ahí la tiene fíjeme la pongo un poquito más grande todavía a ver creo que aquí te estamos teniendo fallas de desorigen creo que es esta la parte donde se ve mejor vamos a escuchar a la con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un día súper largo un día con muchas altibajos emociones y todo sin embargo no puede la tía Tatis dejar de agradecer a todos esos ciudadanos que desde el dos mil dieciocho nos han seguido nos han apoyado para seguir el proyecto de la cuarta transformación con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador las mando saludar con mucho cariño yo ya desde casa empezando a preparar la entrega recepción formal con todas las cosas que se tienen que hacer para poder cumplir con lo que la ley nos demanda sin embargo queridos sobrinos los abrazo bueno pues ya escucharon ustedes a Tatiana Cloutier va a ser va a ser la entrega recepción todavía no se va completamente y mire le quiero decir aquí delante de ella en esa linda postal que nos manda con ese lindo vídeo dijo que se va a ir a la porra que no se va de la cuarta transformación que simple y sencillamente se va a la porra irse a la porra es que va a seguir dentro y no se le olvide que en la porra está la persona ahora sí que es el líder o la líder y detrás de él va una porra como sucedió allá en el año 2018 cuando Tatiana Cloutier era parte de la porra del equipo de Andrés Manuel la cual ella estaba en los medios de comunicación constantemente defendiendo ahora sí el voto a favor de Andrés Manuel creo que Tatiana Cloutier posiblemente la veamos en el 2024 apoyando a la siguiente persona que vaya ahora sí a sustituir al presidente de la república creo que usted que se va a tomar un año de descanso después de haber estado ya casi cinco cuatro cinco años en un en un en la situación en la cual todos los días andaba en esto usted cree que no merece un año pues creo que se lo va a tomar y lo va a volver con todo pero qué dijo Eddie Small aquí se lo tengo en pantalla porque pues lo seguían tundiendo en las redes sociales pero de manera burlona a lo cual él también de una manera pues muy disciplinada dijo y respondió a toda esa gente vamos a darle play hola a todos los saludo con muchos besos y mucho amor nada más para que ya déjense de choros y de tonterías esas personas que empezaron a decir que yo voy a ser el nuevo secretario de economía por supuesto que eso no va a suceder yo toda mi vida he estado desde la iniciativa privada de la mano con todos los mexicanos en todos los ámbitos y todos los rubros y así pienso seguir mi partido es México y mi equipo son ustedes mis hermanos mexicanos por ustedes voy a seguir así ha sido mis abuelos me inculcaron el amor por México por todo lo que esta bendita tierra nos brindó ellos llegaron sin nada lo he platicado mucho le debemos muchísimo muchos de nosotros a esta bendita tierra y a su gente y se lo vamos a devolver como lo hemos hecho desde que tenemos uso de razón muchos de nosotros porque somos muchísimos los buenos mexicanos somos millones sólo es un grupito de golpistas que siempre está buscando ahí moler yo voy a seguir con mis vídeos todo eso que han insistido para que me traten de llevar hacia sus trincheras tanto en la parte mediática como en la parte partidista olvídenlo mi partido es México y voy a seguir defendiendo las buenas políticas y las que son responsables en la administración de los recursos públicos como ha sido después de esta crisis global y pandemia y guerra el presidente lópez obrador y su gabinete económico han hecho un trabajo espectacular inmaculado en el cuidado de nuestros recursos y no lo voy a dejar de decir por otro lado voy a seguir hablando de economía voy a seguir hablando de seguridad voy a seguir hablando de temas emocionales voy a seguir hablando de moda voy a seguir hablando de todo lo que le ataña a la sociedad y eso no va a dejar de ser para que no sigan con sus cosas y si les molesta que les tire sus teatros golpistas pues lo siento muchísimo voy a hablar de la inflación próximamente del nearshoring que me interesa mucho explicarles lo del lo del nearshoring y todo lo que está trayendo y traerá a México y de muchas otras cosas más los amo y los adoro mis queridos hermanos mexicanos ya escuchó usted aquí a eddie es molen su gran bentley que tiene por ahí bien merecido porque es un hombre que trabaja bastante quedó claro quedó claro oposición creo que la oposición se encuentra muy molesta con eddie es mol porque pues la mayoría de la gente de la oligarquía de allá de las grandes esferas de la moda las grandes esferas de la actuación pues cuando un personaje se vuelve crítico pero fíjese la diferencia crítico pero con una empatía sobre los más desprotegidos los invisibles los desposeídos llámele usted tantas formas en las cuales pues han sido denostados durante mucho tiempo esa empatía pocos lo tienen de aquellos rumbos donde existen ahora sí los grandes poderes económicos y eddie es mol siempre condescendiente con las clases más desprotegidas y le decían ahí eddie es mol para secretario de economía y él decía no mi mario pero muchas gracias el gobierno de lópez obrador ya demostró que con su liderazgo puede afrontar junto con su gabinete económico hasta la más terrible pandemia y crisis global guerra así que tiene exponentes maravillosos en sus funcionarios para ocupar dicho cargo pero señor edismol ojalá y dentro de sus metas ojalá se le haya aprendido por ahí una velita un poquito por ahí donde diga no estaría mal formar parte de esta transformación o de la siguiente ya usted escogería porque sabemos que es un hombre muy preparado al respecto pues ya lo vio ahí amigo de conexión como le arreglaron la plana a joaquín lópez dóriga y no se diga no se diga a la señora aristegui donde se le ocurrió sacar esta fotografía de la señora tatiana cloutier donde dijo la ex jefa de campaña presidencial que llevó al poder a lópez obrador fue vista en una sala de espera usando su celular y por esta simple descripción de aristegui las redes sociales se le fueron con todos y fue tendencia nacional donde por ejemplo el gran lubdin le decía la ex jefa de campaña presidencial que llevó al poder a lópez obrador fue vista en la sala de espera usando su celular haciendo la repetición de lo que decía carmen aristegui decía de verdad estos en esto se convirtió aristegui su nivel periodístico está por los suelos al igual que su prestigio pues si se volvió muy simplista se volvió ahora sí decidora de noticias decidora de noticias de los comunicados que le da la cómo le dice el como le decía el presidente de la república la minoría rapaz o algo así los grandes poderes fácticos de este país que quieren seguir llevándose lo que no es suyo así en pocas palabras pues amigo de conexión quedó usted muy bien enterado no se olvide darle like suscribirse al canal en esta bolita es más fácil y acá tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado pero si está en facebook manita arriba aprietele donde dice siguiendo porque conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación vámonos riendo raza vamos a ver vamos a ver vamos a ver